Más de medio siglo de relaciones diplomáticas abrazan a los hermanos pueblos de Cuba y Siria, para quienes el compromiso con los más necesitados ha sido el motivo principal de su alianza. La amistad entre ambas naciones se consolidó en 1979 con la visita a La Habana del extinto presidente sirio Hafer al-Sad en ocasión de la celebración de la Sexta Cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Las relaciones bilaterales entre ambos países continúan consolidándose y un ejemplo de ello es la donación que realizó Cuba en este mes de enero de 240.000 dosis de sus vacunas a Siria para combatir la COVID-19. Ana Teresita González Fraga, ministra del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, ofreció declaraciones sobre la importancia de este gesto. Estamos seguros que estas vacunas contribuirán a disminuir las repercusiones de la pandemia en ese hermano país, acosado por las secuelas de la guerra y por las sanciones económicas, comerciales y financieras impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y otras potencias occidentales. Cuba y Siria son pueblos agredidos y acosados por el imperialismo, pero que no ceden en la defensa de su soberanía y su derecho a existir como naciones libres e independientes. El embajador de la República Árabe Siria, Idris Maya, agradeció a la mayor de las Antillas la donación de estas vacunas. Ha confirmado la teoría por la que siempre mencionaba Fidel Castro, de que con la ciencia y con el conocimiento se construyen las naciones y no con los misiles y con las bombas. Muchas gracias a todos ustedes. Continúan consolidándose las relaciones bilaterales entre Siria y Cuba. Gracias por seguirnos desde nuestras plataformas digitales.